Y con mucha... tomando nota de los planteos que hicimos, me queda la esperanza de que sean, algunos sean atendidos, porque yo jamás hago planteos desde el punto de vista de persona, personal. Yo hago planteos para la sociedad, para la institución, también resalto la importancia de la institución fiscalía en el país. Y bueno, en ese sentido, fueron los planteos que hasta ahora he formulado a los candidatos, me queda uno con representación parlamentaria, nada más. Y a los expresidentes del país, también me queda uno por una cuestión de agenda. Y bueno, pienso que el aporte que uno puede hacer con 49 años de pertenencia a una institución, puede ser escuchada por el sistema político y alguna de las ideas que planteamos pueda ser llevada a cabo.